Música Bienvenido una vez más a la clase de Historia de México. En estas semanas continuarás aprendiendo sobre el periodo que va de 1810 a 1850. Durante estas décadas se establecieron los principios sobre los que se construyó el Estado Mexicano Contemporáneo. En esta clase aprenderás sobre las ideas sociales y políticas que expresaron los insurgentes durante el proceso de independencia. Los principios y valores que defendieron hace más de 200 años continúan vigentes en México y en muchos países del mundo. Iniciemos la clase recuperando tus conocimientos sobre la independencia de México y las ideas que expresaron algunos de sus participantes. Piensa quiénes fueron los principales líderes del movimiento de independencia, qué querían lograr y si sus ideas fueron cambiando. Posiblemente pensaste en personajes como Miguel Hidalgo, José María Morelos o Vicente Guerrero, quienes buscaron conseguir la creación de un Estado independiente. En esta clase aprenderás sobre los principios que sostuvieron la creación de un país soberano. Con base en tus anotaciones responde lo siguiente. ¿Cuáles fueron las propuestas políticas y sociales de insurgentes durante la guerra de independencia? ¿Qué principios defendieron para la creación de un país soberano e independiente? ¿Cuál es la vigencia de esos principios en el México actual? A lo largo del movimiento de independencia, los insurgentes expresaron sus ideales en diversos documentos. A lo largo de esta clase, analizarás alguno de ellos para identificar los principios que sostuvieron y sobre los que más adelante se construyó el Estado mexicano. Para analizar las fuentes históricas que te presentaremos, utilizarás conceptos claves como libertad, igualdad y soberanía del pueblo, de tal manera que los reconozcas en las ideas expresadas por los insurgentes. Cuando Miguel Hidalgo llamó al pueblo de Dolores a levantarse en armas, tenía en mente la necesidad de defender al virreinato ante la invasión francesa de la metrópoli y la imposición de un rey extranjero. Sin embargo, conforme fue avanzando el movimiento y ante la realidad social del país, buscó abiertamente la independencia. Durante su estancia en la ciudad de Guadalajara, entre noviembre de 1810 y enero de 1811, Hidalgo formó el primer gobierno insurgente y publicó un decreto aplicable a todos los territorios bajo su control. Veamos qué se establecía en este documento. Que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad, dentro del término de 10 días, sin pena de muerte, la que se le aplicará por transgresión de este artículo. Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción que a los indios se les exige. ¿Qué principios defendió Miguel Hidalgo al decretar el fin de la esclavitud? Al eliminar el pago de tributos o impuestos especiales a las castas y los indígenas, ¿cuál principio estaba aplicando Hidalgo? Tras la ejecución de Hidalgo el 30 de julio de 1811, José María Morelos y Pavón tomó el liderazgo del movimiento insurgente. Morelos organizó las bases de un nuevo gobierno independiente. Para ello, se formó el Congreso de Anáhuac, con 12 representantes de distintas provincias. El discurso de Morelos frente al Congreso de Anáhuac se conoce como Sentimientos de la Nación y es una fuente histórica sobre el pensamiento político del líder insurgente. Leamos un fragmento. Primero, que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones. Quinto, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano. Quinceavo, que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. ¿Qué te parecieron las propuestas de Morelos? ¿En cuáles de los artículos que propuso se establecen los principios de libertad, igualdad y soberanía del pueblo? ¿Por qué las ideas de Morelos siguen vigentes en México? Después de que Morelos diera su discurso inaugural, el Congreso de Anáhuac sesionó durante varios días, cambiando de ubicación constantemente debido a la persecución de las tropas que defendía que el virreinato continuara unido a España. Finalmente, el 22 de octubre de 1814, se publicó el documento que se conoce comúnmente como Constitución de Patsingán, la cual constaba de 242 artículos. Uno de los más representativos fue el siguiente. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. ¿Qué principios eran la base de los gobiernos según la Constitución de Patsingán? ¿Consideras que aún es así? ¿Por qué? Ahora que has analizado diferentes fuentes históricas para reconocer los principios de las ideas insurgentes, ha llegado el momento de aplicar tus aprendizajes. Traza un cuadro en el cuaderno como el que se observa en el pizarrón y complétalo. Incluye cómo vives estos principios en tu vida diaria. Revisa tus respuestas a las preguntas iniciales de la clase a partir de lo que aprendiste sobre las ideas de los insurgentes. Ahora reflexiona. ¿Qué aprendiste sobre los principios que sostuvieron los insurgentes? ¿Cómo se enriqueció tu conocimiento sobre el movimiento de independencia? ¿Cuál es la importancia de las fuentes históricas para el estudio del pasado? Con esto concluye tu clase de Historia de México de tercer grado. Muchas gracias por acompañarnos y por el trabajo realizado. Deseamos que lo aprendido hoy te sea de utilidad para comprender del pasado y del presente de México. Hasta la siguiente clase.